Con el fin de que los jóvenes pertenecientes a la clase 1998 anticipados y remisos y que solicitaron su cartilla militar durante el pasado 2016 o años anteriores, obtengan la liberación de su cartilla militar en tan solo tres meses, la 25 Zona Militar, a través de la Junta de Reclutamiento de este municipio, lanza una convocatoria para que dichas personas se integren a un proceso de adiestramiento, brindando las herramientas necesarias para llevarlo a buen término. Lo anterior dado a conocer por Noemí Torres López, operadora de la Junta de Reclutamiento. Sí, mira, es para todos los jóvenes que están interesados en tramitar su liberación en solo tres meses, tienen que acudir directamente a la 25 Zona Militar, ahí se les va a informar la serie de documentos que van a pedir para que puedan elaborar este trámite en solo tres meses. ¿Quiénes son las personas que pueden llevar a con el proceso? Es para la clase 1998, anticipados y remisos, es decir, los que solicitaron su cartilla en el año 2016 y años anteriores. Los municipios que aquí se deben de presentar y pueden hacer este trámite son Ayotosco, Huitamalco, Tenampulco, San José Acateno, Teteles, Chicnautla, Chutetelco y Teciutlán. Para mayor informes pueden presentarse aquí en la Junta de Reclutamiento y se les va a dar un número telefónico o ya algunos documentos para que ellos se puedan presentar. Son tres meses en que las personas permanecerían en la 25 Zona. Exactamente, se les libera su documento en tan solo tres meses, ahí se les va a dotar de alimentación, de vestuario y una serie de exámenes que deben de presentar ellos para poder ingresar. Los interesados deberán acudir a la Junta de esta ciudad donde se les brindará mayores informes de lo que deben cumplir para poder cursar este proceso que resulta de gran beneficio, ya que para quienes requieren de manera urgente el documento, este será entregado al concluir los tres meses. Tenemos buena respuesta, el año pasado también se llevó a cabo, solamente de esta región lograron entrar tres jóvenes, de los cuales estuvieron allá en adiestramiento en esos tres meses y cumplieron con ese adiestramiento de su liberación. Mientras tanto, y para quienes llevan a cabo el proceso de liberación de manera normal, enfatizó que continúan recabando estas cartillas durante los sábados y domingos de este mes de enero en los bajos del Palacio Municipal. La liberación es en todos los sábados y domingos del mes de enero. Ya pasamos un fin de semana, tuvimos muy buena respuesta a lo que fue el sábado 7 de enero. Los horarios son de 8 de la mañana a 12 aquí en los bajos del Palacio. Los documentos que deben de presentar es la cartilla en original, una copia de acta y una copia de la CUR. Es muy importante informarle a los jóvenes que si no se presentan en ese mes de enero, su trámite ya no sería hasta el próximo año, enero de 2018, lo cual perderían todo este año en trámite de liberación. ¿Qué pasaría con los jóvenes que perdieron la aplicativa? Tienen que solicitar una reposición entre la 25 zona en la ciudad de Puebla. Tiene que ser lo más pronto posible porque el trámite allá les tarda de 8 a 10 días hábiles para poder entregarlo. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.